Hola gente de youtube, aquí estamos en gameplay, están discutiendo mis abuelitos, superen, ok bueno ya, me recomendaron este juego, se llama random, héroes, creo que si era así, Isaac, si, y un saludo para el Isaac, dime si es este Isaac, porque no, no estoy seguro, vamos a ver, no, no pasa nada, como ven, como ven, todos, skip, ok, 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 no, no, pensé que se me murió, ok, 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 ok ok madre mía wilson se los prometo tuve que ir a al traductor de google y poner todo eso era dejar de pensado aunque ya trabajo aunque hoy no sé cómo se lo también perro aquí pero se escuchan esto aquí qué onda yo no sé cómo está teniendo nivel tengo retraso en la cabeza no madre mía wilson es que soy un noob para nada pero me lo acaban de recomendar a ver listo no listo bien no 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 ya ya tengo un poquito no no uf está entretenido el juego no 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 tío hostia wow qué es esto es animal es inoma hostia no 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 dime qué lo pasó ay esto sigue no 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 ayúdame Wilson muerta ahí está me queda bien poquita vida por favor no quiero sin iniciar esto o sea es a lo mejor no me cago en todo yo me cago en ti eh me cago en ti me estaba dando cuenta de que cuando llegaba una a una puertita ya pasaba de nivel así que ya nada más este nivel y lo dejas aquí madre mía no Wilson no me hagas nada Wilson yo no yo que te hice Wilson Vegetto Vegetto eres Vegetto vamos a llegar a donde estábamos con él ok ya mate al grandulón no ok muérate hostia el dinero de aquí esto se alarga hermosísimo ok ok por favor por favor no por favor purita purita no que es esto me voy me voy no se que es eso no por favor ah bueno hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado el video es así que hago en todo es así ehm den like y suscribirse bueno ehm nos vemos hasta la próxima y bye bye y